se llama panchita y desde que nació no ha dejado de hacer travesuras este día cumple un mes de haber nacido y se ha ganado el corazón de toda la familia por ser diferente a los demás cabritos la familia grabó el parto de panchita desde pequeña notaron algo diferente bueno mi mamá cuando yo estaba hipote si estuvo como unos 15 cabros y pero que nunca salió un animal así como es todos eran normal y es que panchita no tiene definido el sexo no saben si es hembra o es man ya que no cuenta con los órganos reproductivos en el lugar donde lo saben tener estos animalitos hasta su forma de orinar es diferente a los demás tiene ni no es ni hembra ni ni varón a ver qué trampa dice la dueña de la cabra que es la luna estaba haciendo el clipe hubo clipe esa noche pero a ver pero ahí no se sabe hay momentos en que don santiago ha pensado en vender o regalar a panchita pero su hija más pequeña se opone rotundamente ya que le ha tomado un gran aprecio la alimenta la carga y hasta la consciente como un bebé su comida favorita es el cabrón de algo que también le encanta a la madre de panchita y es que la familia dubón dice que estos animalitos son muy obedientes y lo pudimos notar donde ella misma se prepara para ser ordeñada cada mañana tiene pensamiento por cuando lo llama la 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 cipota sale con ella y los chinellan ahí obediente animalito y la niña lo hasta lo quiere mucho pero allí a ver qué vamos a hacer con ese animal yo muy mal me siento que lo van a regalar lo van a vender porque a mí cuando todos el primer parto se murió el cabrito y a mí me sentí muy muy triste me sentí yo me siento así me siento bien triste porque el cabrito de no chiquito yo lo ha querido ese niño bonito por el momento no hay razón para deshacerse de panchita ya que la pequeña magali cada día se encariña más y quiere verla crecer como su mascota para carasucia noticias enrique lópez